Oiga, vamos a seguir comentando sobre el partido. Queremos pensar positivo el día de hoy. Queremos ver cuáles son las posibilidades que tenemos y con quién vamos a conectarnos. Dile, el Patito Vera. El Patito Vera es un futbolero, pero de corazón. ¡Patito CHI! ¿Cómo está el pato? ¡Ay, qué chévere del CHI! A ver, vamos de nuevo con el CHI. Dale, dale, garito. ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡CHI! 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 ¡Abrazo, Luis! ¡Chau! Ya, de nuevo. Eso. Pásenlo, Jairo. Adelante. Si lo estábamos pegando, para que usted pase. ¿Dónde estás, Patito? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Dónde estás? El mollipo, amigo. El mollipo. En la calle. Ahora vamos a estar. ¿Ah? Mire, estoy de rojo hasta las zapatillas. ¡Pinta, Chapatito! ¡Oh, mira! Oye, porque hoy día... Hoy día... Es todo o nada. Es todo o nada hoy. Claro. Todo o nada. Con todo si no para qué, también, con el fútbol. Con todo si no para qué. Como tiene que ser. Oiga, pero ¿sabes qué? A pesar de que estamos viviendo un momento difícil con esta selección. Porque tenemos que tener todo cruzado. Los dedos de las manos. Los dedos de los pies. Todo. Todo. Las piernas. Las pestañas. Bien cruzado todas. Hoy día nos encomendamos a San Expedito. A todos. A todos. A todos. A todos los que se imaginen. Que las velas aromáticas, que las velas este, que las velas esta otra. Se traga el matón. Pase nomás, querido. Adelante. Lo tránsito aquí. Ocho azul y ocho roja. Adelante, vete. Claro. Los saltos de cabeza. Me imagino que hoy día son 10 velitas rojas por la selección chilena. Claro. Y los saltos de cabeza. Oye, ¿cómo nos va hoy día con la selección? Vente, vente. Acá hay alguien que sabe de fútbol. ¿Qué crees tú que va a pasar con nuestra selección? Hoy día gana. ¿Cuánto? 3-1. 3-1. Esa va, mole, mole. Este es activista, pudo. Este es activista. Oye, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con otros partidos? Perú con Perú. ¿Qué va a pasar el resultado de Colombia? La verdad es lo que quieres escuchar. La verdad. Los tres. Los tres van a ganar. Los peruanos y los colombianos. ¿Cómo? Los peruanos y los colombianos ganan. ¿Pero cómo no nos sirve, pudo? Querías saber cómo. El hombre sabe de fútbol, ¿ah? Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, nos dijo que no queríamos escuchar. Avance nomás, avance. Que estaba interrumpiendo el tránsito. Avance nomás. Si ganan con Colombia, no nos sirve, pudo. Oye, ¿cómo nos va a la selección hoy día? ¿Cómo nos va? Bien, pues ganamos. Ganamos, ganamos. Sí, pudo. ¿Qué va a pasar con otros resultados? ¿Qué va a pasar con Colombia? Perú va a ganar. Perú va a ganar. Colombia va a perder. Chile va a ganar. Pero... Nada más que hacer. Nada más que hacer. Nada más que nos va a quedar. Nos va a quedar a hacer lazada nomás. Nada más. Hacer lazada. No es difícil de la vuelta. No. Gracias, ¿ah? Pero era Perú, ¿no? Sí. Tenía acento. No es ser... No es ser pesimista, ¿ah? Pero la verdad que la gente es bien realista acá. Hicimos lo que les dije el otro día. Bueno, en realidad yo dije hace días atrás que Chile iba a empatar. Sí. Sí. Ya. Mantengo eso. Ya. ¡Oiga, Rosita! ¡Ay, la Rosita! ¡La Rosita! ¡La Rosita! ¡La Rosita! Pregúntale a la Rosita, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana Perú? La Rosita es quien nos alimenta aquí en el canal. La Rosita, ¿cuánto gana Perú, Rosita? Rosita, ¿cuánto gana Perú? 3-0 dice que gana Perú. Sí. Se va a ganar 3-0. Se va a ganar 3-0. ¡Mirá! Estadísticamente... Rosita está aquí en Chile. Muchachos. Estadísticamente... Estadísticamente... Con careca... Con careca, perdón. La selección peruana ha ganado mucho más de lo que ha perdido contra Paraguay. Ahí se los dejo. A ver. Y más que nosotros. Si por algo están 2 puntos más arriba. En todo caso. En todo caso. En todo caso. Digamos las cosas como son. Ya. Pero ¿sabes lo que sí está firme el día de hoy? ¿Qué cosa? Es que... Vamos a tener que hacer sí o sí las carnes. Vamos a tener que hacer sí o sí esa tradición. ¿Un asadito? Claro. Puede ser hoy día. Puede ser hoy día el último partido de esta generación llamada la generación dorada que nos dio dos alegrías importantes. Una casi tercera. Sí. Pero ahí. Felices. Agradecidos de Alexis Sánchez, de Medel, de Isla, de Bravo. De Vargas. De toda esa generación. De Vargas. De todo eso. Exacto. Tenerlo juntos, Pato. Pucha. Oye, pero Pato, estáis bien realistas. Porque el despacho que dio el Mario recién. ¡Ay! Todos ganamos 5-0. 20-0. Y... ¡Ah, Pato! Mira, yo les voy a dar un dato adicional. Porque me gusta ver harto el tema de los programas deportivos. Ya. Estoy viendo algunos programas deportivos por ahí de otros canales que lo ven bien poco. Los uruguayos aún no se sacan la espina del famoso dedo de Jara. ¡No! ¡Estinencia! ¡Ah! Así que ellos vienen hoy día a sacarse esa espinita. ¡Uy susto! ¡Vienen picados! ¡Vienen picados! O sea, se puede decir con harto respeto, pero todavía tienen metido el dedo ahí. ¡Uy! ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué dijo? ¿Ah? Ya. Pero chiquillos, vamos. Mira. ¿Sabes qué? Yo hace poquito compartí ahí en mi estado de Instagram que la gente está conectada porque hoy día vamos a regalar. Hoy día la gente... ¿Qué? ¿Qué vamos a regalar? ¡Vamos a regalar! Porque mira, estamos aquí. Misería Central hoy día se pone con las carnesitas para la tradicional carrilla. Eso. A esperar el partido. ¡Ah! Metámonos acá nomás. Aquí nos está esperando la querida Alejandra. ¡Una salita! 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 Pero igual, ¿no? En la tarde ya empiezan los parrilleros. Vienen a buscar su carnecita. Tiramos oferta. Entonces... El movimiento es en la tarde. Pero hoy día igual sí. Igual para hacer un día martes igual ha habido harto movimiento. ¡Qué bueno, Alejandra! Oiga, y... Pero los presos. Eso, algún preso en especial. Matías, Matías. Dale tú, dale tú. Te doy el pase, Matías. ¡Juegue! ¡Haga el gol! ¡Agárrala! ¡Algún preso en especial! ¡Algún preso en especial el día de alguna oferta, Alejandra! ¡Matías! Bueno, aquí tenemos de todo. El que quiera venir a buscar para la parrilla. ¿Algún preso en día? ¡Qué rico! Tenemos carne de vacuna. ¡Qué rico! Unos costillares, una chuleta, un costillar de cerdo, casela aliñada. Para este otro lado, si nos muevemos... A ver, si levantamos esto para que no... Eso, con cuidado. Sí, sí. Eh... ¡Mira! Que se vean los presos ahí, claro. A pesar de que estamos con la mascarilla, se siente el olor fresquito, ¿eh? Sí. No, aquí en cuenta todo es súper fresco y de primera calidad. ¡Qué buena! ¡Ya! Pero la pregunta del millón. Si la gente viene por Canal 21, por TVR, por tu conexión matinal, ¿qué es lo que va a haber de regalo? ¡Buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, Terim, acá, a este otro extremo igual están los embutidos ricos. Todos los que vengan a buscar a la parrilla le hacemos un 10% de puerto y se van de regalo con una longanisilla de... ¡Oh! ¡Más buena! ¡Más buena! ¡Muy bien! ¡Ahí sí que estamos, sí! ¡Qué juelo que me dices! ¡Ja, ja, ja! Sí, no, miren, y hartos productos, gourmet, eh... Unas longanisillas alemanas, unos knicks parrilleros... ¡Eso me gusta a mí! ¡Qué buenísimo! Ya, invíteme nomás a ti hoy día. Unas gordas... Aunque hagamos perdido la selección. Aquí en cuenta de todo. De todo lo que necesite está acá. ¡Eso! ¡Ya! Se esperan. ¡Hoy día la dieta entonces! ¡Hoy día mi dieta se va a la fayla! Sí. Hasta las 18 horas hoy día atendemos. Que los esperamos horario continuado. ¡Qué rico! ¡Y vamos, pues! ¡Que ganemos! ¡Ya los muchachos que están atendiendo el otro lado! ¿Cómo nos va? ¡Los van a ganar! ¡Ahí vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga para acá! ¡Venga, chiquillos! ¡Venga, chiquillos! ¡Cerramos acá la zapa! ¡Si no se nos va a echar a perder la carne! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Hoy día tenemos que ganar! ¡Vamos con todo! ¡No! ¡2-0, 2-0, 2-0! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y qué crees tú que va a pasar con el otro resultado? Porque tenemos… A pesar de que hoy día se van a tener que jugar otros partidos para que ese 10 podamos llegar al repechaje. Juega Perú con Paraguay, Juega Colombia con Venezuela. ¿Qué va a pasar con esos otros resultados? ¡Ah! Tenemos que puro ganar. Si estamos positivos. Eso. Pero ¿y si ganan los otros? Sí, pues. Esa es la… Ahí tenemos, pero… Ahí está la… La grande, po. Hay que ser positivos. Hasta la última. Hablando chileno, ¿no? Sí. Hablando chileno. ¡Vamos con un Sachi! ¡Sachi! ¡Chi! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Salió coordinado, sí! ¡Eso bueno! Oiga, Patito. Patito, preguntarle ahí a los amigos carniceros, ¿cuáles son las carnes que más se llevan en estos días? ¿Cierto? Alguna en especial, alguna… ¡La recomendación también de ellos! ¡Claro! ¡Claro! Patito nos está llevando ahí los mejores datos de las carnes para la barriga. Ahí va a celebrar. Oye, ¿habrá grito de Paraguay? Ahora sí. Obvio que tiene que haber. Ese debería… Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Uruguay. Ahora sí, Patito. Para mí. Yo le estaba diciendo que es carnicero, que me deje un maldito corte. Dame tu maldito corte. ¡Jajaja! ¡Ya! ¿Qué tenemos? A ver, el mejor corte modido para la barriga. A ver. Ahí, vacuno, hermano. Ahí, asado carnicero. Ahí, chuleta. Betada. Betada. Sí. Eso es lo que más lleva a la gente. Algo blandito. Sin tanta grasa puede ser. ¡Claro! Un cerdo. ¡Ay! Se nos cayó Patito. ¿Ustedes qué prefieren con…? A mí me gusta más magra. Me gusta más sin grasa. Ah, ya. Sí, sin grasa. Ahora sí. Ahí sí va todo. Un pedazo de carne sin grasa. Un pedazo de carne sin grasa. ¿Qué sería? ¡Qué pobre! ¡Qué pobre! Un asiento. Un asiento. Un asiento. ¿Un asiento? ¿Ya? Sí. Punta picana igual puede ser. ¡Claro! 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 Ya está comiendo. Ya se le están haciendo las pruebas. ¡Ya! Ahora sí. Ahora sí, Patito. Ahora sí, Patito. Pero vaya a atender nomás. Vamos a conversar con la gente que sabe. ¡Ja, ja, ja! ¡Va a mentirá, mentirá, mentirá! Ya. A ver. Pregúntale a Karo Martínez porque ella… ¿Qué va a decir? Le gusta conservarla y hacer más… Sí, pues… Está como un estilo así como yo, como más alineado. Afin. Afin. Afinio. Ah. Pero ella quiere en vacuno, en cerdo, en pollo… De cerdo, de cerdo me gusta a mí. De cerdo ya. Yo le podría ofrecer un asado carnicero, un lomito vetado igual, que es bien magro. Viene llegando plateado hasta ahora. Chuleta centro le ofrecería porque la vetada como tiene esas vetitas con grasa es más… Pero yo creo que eso podría ser, podría ser un costillar igual, que están desgrasados. Que ahí estamos. Compadre eso. ¿Sí? Compadre eso. Oye, pero… Listo para tirarle a la barrilla. Llegué a tirarle a la barrilla. Llegué a tirarle a la barrilla. Sí, aquí… Mira, a ver, por acá Andrecito, a ver. ¿Ves? Aquí tenemos unos lomos vetados Ancú. ¡Qué rico lo que están mostrando, Dios mío! Tengo una gana de salirme del set, irme a la cocina al tiro. ¡No! ¿Por qué me hacen esto? Que tengo un hambre terrible, que la dieta, que el bracket, que la cosa y mostrando… Cero, lomo vetado, lomo liso… Todos los cortes los… Mira, 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 Karim. ¡Ay, qué quisito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me gusta algo más agridulce, rico. ¡Ya! ¿Y para el choripán, Patito? Entonces ya saben la gente. ¡Cuéntame! ¿Para el choripán ahí lo organiza de la zona? ¿El choripán lo organiza de la zona, dice? Sí. Tendría en este momento… Se nos fue justo. Sí, Patito, al audio no, pero ahí… ¡En la mejor parte! ¡Qué rico! ¡En la mejor parte! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esos son los uruguayos! ¡Esos son los uruguayos! ¡Esos son los uruguayos! ¡Esos son los uruguayos! ¡Bien! ¡Papito! ¡Dirección! ¡Eso! ¡Nos vamos a la calle! ¡Nos esperan un ratito ahí! ¡Vamos! ¡Nos vamos a la calle! ¡Vamos a preguntarle a la gente! ¡Eso es el ánimo! ¡Oh! ¡Ah! ¡La dirección! ¿Dónde es la dirección acá? ¡Gaspar del Río 147 Mauyín! ¡Aquí es! ¡Listo! ¡Aquí es donde está lo mejor de lo mejor! ¡Sí! ¡En el paraíso! ¡Vivimos en el paraíso! ¡El paraíso del sur! ¡Exactamente! ¡Ya muchachos! ¡Nos vamos con esta imagen! ¡Aquí está la gente! ¡Sigue en la feria ahí! ¡Ustedes igual pueden venir a la feria! ¡Porque no todo es carne! ¡También hay que comprar algunas cositas! ¡Paticar ahí! ¡Hacer la previa! ¡El partido! ¡Ah! ¡Así que ya lo saben! ¡Vamos a tratar de hacer que Andresito pueda llegar hasta allá! ¡A ver si alcanza a llegar hasta allá! ¡Tenemos harto cable! ¡Ya trajimos más cable que manguera de buzo maricador! ¡Así que problema de cable no tenemos hoy día! ¡Así que hasta ahí vamos a llegar! ¡Ay mire! ¡Qué quito ahí! ¡Qué rico! ¡Bien Pato! ¡Qué agradecemos por estar! ¿Sí? ¡Te mandamos un abrazo gigante Pato! ¿Me escuchas cierto? ¡Sí! ¡Abrazo Pato! ¡Te queremos mucho! ¡Excelente! Igual tu despacho ¡Qué bueno que te esfuerces para ser igual que el otro que despacho! ¡Ah! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Chau Pato! No le escuché la parte, se me había desconectado el teléfono pero parece que no era nada bueno, nada interesante, nada que me interese ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Chau Pato! ¡Chau Pato! ¡Te queremos mucho! ¡Éxito! ¡Abrazo! ¡Ojalá mañana podamos estar celebrando! ¡Ojalá! 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 ¡Ya!